Vengo ante ti, con mi corazón rendido a tus pies Con mi vida entregada para ser tuyo Dios Y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí Por un deseo que transforme mi interior de traerte honor Me asciende, me asciende, me asciende sobre mí Me asciende, me asciende, me asciende hoy aquí Creo en el poder cuando te clamo en oración Para ofrecerte todo mi amor en adoración Y te clamaré que sobre toda mi generación Arda este deseo y pasión de traerte honor Me asciende, me asciende, me asciende sobre mí Me asciende, me asciende, me asciende hoy aquí Manda lluvia, temprana y tardía Que llene hoy mi vida con pasión Manda lluvia, temprana y tardía Que llene hoy mi vida con pasión Créeme en oración Créeme en el poder cuando te clamo en oración Para ofrecerte todo mi amor en adoración Vamos díselo y te clamaré Y te clamaré que sobre toda mi generación Arda este deseo y pasión Arda este deseo y pasión de traerte honor Manda lluvia, temprana y tardía Que llene hoy mi vida con pasión Manda lluvia, temprana y tardía Que llene hoy mi vida con pasión Cien Me siente, me siente, me siente sobre mí Me siente, me siente, me siente voy aquí Me siente, me siente, me siente sobre mí Me siente, me siente, me siente voy aquí Malda lluvia, temprana y tardía Que cede hoy mi vida con pasión Malda lluvia, temprana y tardía Que cede hoy mi vida con pasión Malda lluvia, temprana y tardía